Y bueno, ya tenemos nuestro invitado de hoy que va a estar charlando con nosotros porque bueno, se viene otra capacitación sobre RCP y primeros auxilios que está organizado entonces por el grupo Ay Vida en Tus Manos y por eso está aquí con nosotros Ariel Oliva para estar hablando de eso. Ariel, antes que nada, buen mediodía y bienvenido. Buen día Hernán, muchísimas gracias. Buen día para toda tu audiencia. Bueno, otra capacitación, otro desafío que tienen por delante, digo, de estar formando e informando también a la gente que se vaya acercando para RCP y primeros auxilios, ¿no? Exactamente, esa es un poco la idea. Vamos a tratar de lograr cuanto más personas capacitadas en la sociedad. Ese es el objetivo que estamos nosotros persiguiendo. Otra capacitación, otra capacitación que si bien casi todas las capacitaciones tienen la misma base, por ahí va variando el tema, los capacitadores tienen sus distintas formas de darlo, de enseñarlo, pero casi siempre la esencia es la misma. La esencia es la misma y el objetivo a lo que apuntamos nosotros también es el mismo, es que la sociedad pueda concientizarse y capacitarse, que es lo más importante. Claro, es cierto. Como decís, si hablamos de lo general o lo particular, la generalidad de los conceptos es el mismo, pero tiene sus particularidades cuando se va dictando, ya sea la impronta del capacitador, elementos que se puedan traer y mostrar, o sea, a eso vamos, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual. Con la particularidad que este taller, por ejemplo, siempre seguimos con la premisa de que sean totalmente gratuitos. Bien. La forma de trabajar nuestra es desde el principio y vamos a continuar de esa forma, aunque cueste muchísimo, aunque sea muy difícil, pero vamos a seguir trabajando en forma gratuita. Pero la particularidad que tiene este taller es que vamos a pedirle a todas las personas que asistan, dentro de las posibilidades de cada uno, que puedan asistir con un alimento no perecedero, que lo vamos a donar al merendero Manodura. Ah, bien, así, entonces, esa es la idea. Sí, 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 la idea es poder colaborar con los chicos del merendero, ya que son 100 chicos los que dependen de estas raciones de comida. Recordá dónde está el merendero, como para que la gente tenga idea también. El merendero, bueno, en este momento no tiene un lugar físico. Claro, por eso. Entonces, está con un momento complicado también. Claro, por eso digo. Sé que los chicos van a dar, por ejemplo, creo que hoy a la noche, en una casa de familia, van a cocinar y van a dar las raciones de comida. Entonces, nosotros por lo menos queremos tratar de colaborar con este alimento para que a ellos se les haga un poquito más llevadero y que sea un poco más sustentable también el tema de poder darles de comer a los chicos. Por eso te decía, porque, bueno, no tienen un lugar, en este momento no tienen un lugar estable, por eso también era bueno recordarlo eso, porque ustedes van a aportar con, en este caso, el alimento no perecedero, que es el fin. Pero bueno, si después habría alguna institución o alguien que pueda aportar con algo más, sería muy bienvenido. Exactamente. Bueno, esa es la idea. Entonces, un alimento no perecedero, tienen que inscribirse. ¿Cómo es la metodología? Como todos los otros, explícame, recordamos un poco. Sí, sí pedimos, todo aquel que pueda pasarnos los datos, yo siempre pongo mi teléfono como referencia para que se comuniquen conmigo, que me pasen su nombre y su apellido, su DNI y un correo electrónico, porque, por ejemplo, esta vez también vamos a hacer los certificados de asistencia, los vamos a enviar en forma digital. Los vamos a pasar en formato digital, con el nombre y el apellido ya de cada uno, con sus datos completos. Y bueno, la metodología del taller, prácticamente igual que los anteriores, vamos a estar hablando de, por ejemplo, de todo lo que sea la parte de convulsiones, todo lo que sea la parte de hemorragia, control de signos vitales, vamos a hablar un poco de quemaduras, vamos a hablar de picaduras, vamos a estar mostrando también la parte práctica, que es fundamental, de lo que es la desobstrucción de vías aéreas, en el caso de un atragantamiento, que es lo más común. Y también vamos a estar hablando, como siempre, haciendo mucho hincapié en la parte de RCP, que también lo que queremos hacer en esta ocasión es fundamentalmente mostrar, más allá de todo lo que uno puede hacer como primer respondiente, queremos mostrar un poco también lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer, que es muy importante en estos casos. Hay preconceptos, ¿no? Por ahí uno, como siempre lo hablamos una vez, la tradición oral, que tu abuela te dice, no, tenés que hacerle esto, bueno, por ejemplo, ya lo citamos una vez, pero bueno, el caso de algún caso de epilepsia, de eso de tratar de sacar de la lengua, esos preconceptos por ahí es como que vienen en el ADN de cada uno, en la tradición oral familiar, ¿no? Sí, sí, y son mitos que venimos adquiriendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y también tenés el caso de las quemaduras. Las quemaduras, cuando no te ponen tomate, te ponen la pasta. Dentífico, claro. Y te ponen cualquier ungüento casero, y por ahí no nos damos cuenta de eso, pero cuando llegamos a una guardia, a un sanatorio, a un hospital, la persona que nos atienda, para poder curarnos, nos va a tener que raspar y nos va a lastimar muchísimo más, y es doble trabajo. No, y aparte, bueno, también hoy, o en el pasado, bueno, ahora algún conocimiento se ha mejorado en eso, ponerte, qué sé yo, un material como algodón, o algo que se pega todo, imagínate lo que significa después, claro, porque tienen que desinfectarte, tienen que limpiarte todo para curarte. Lo mismo, por ejemplo, el caso de las hemorragias, que es algo que es primordial saber qué es lo que hacer en una hemorragia, pero también saber qué es lo que no tenemos que hacer, porque muchas veces por ahí ha pasado casos de que queremos contener una hemorragia, y en el caso de que estamos queriendo contener esa hemorragia, como vimos que esa gasa se llenó de sangre, quedó toda embebida en sangre, la retiramos y no nos damos cuenta que al retirarla hacemos más daño a esa hemorragia. Entonces, todas esas cosas es lo que vamos a tratar de ir explicando para que la gente vaya adquiriendo ese conocimiento básico, pero que les sirve muchísimo. Tuviste colaboración porque estuvimos recibiendo algunos videos de, bueno, estamos hablando de gente aquí de Brinkman principalmente, ¿no?, pero que están en un ámbito ya sea deportivo o en este caso también de show, como es el caso de Capocha, que te fueron apoyando y colaborando, digamos, en esta campaña. Hay algunos videos que vamos a ir pasando. La verdad que es muy bueno el apoyo, el apoyo de ellos. Por ejemplo, los hermanos Julián y el Nacho Chico, la verdad que son incondicionales. Cada vez que les pido que me den una mano para poder difundir un poco todas estas actividades, una predisposición bárbara. El Tommy Breso también, la verdad que se prendió, le costaba un montón. Me dijo, a mí me cuesta muchísimo, dice, pero si es para colaborar con mucho gusto. ¿Qué te parece si los vamos viendo? Por favor, y después vos me vas contando más. Estos son los videos y esta es la gente que está invitando justamente para este curso, esta capacitación. ¿Cómo vas? Soy Capocha Arellana y bueno, los quiero invitar para el taller de primeros auxilios y de RCP que se va a hacer este sábado 16 a las 10 de la mañana en el Salón de Centro Social. Es buenísimo, es un taller muy, pero muy especial para que todos tengamos conocimiento de cómo reaccionar ante este tipo de circunstancias. Así que no se lo pierdan, sábado 16 a las 10 de la mañana en el Salón de Centro. Entrada totalmente gratis, solamente lleva un alimento no perecedero para el merendero Mano Dura, vas a dar una mano tremendamente grande. Así que no se lo pierdan. Chau, nos vemos ahí. Hola, soy Tomás Brezio y los quiero invitar el sábado 16 de noviembre al taller de primeros auxilios y RCP que se va a estar realizando en el Club Centro Social y Deportivo Brinkman. La entrada es totalmente gratuita, sería de mucha ayuda que colaboren con un alimento no perecedero para que sea donado el merendero Mano Dura. Bueno, los esperamos todos ahí. Muchas gracias. Hola, soy Julián Chico. Los quería invitar el sábado 16 de noviembre al taller de primeros auxilios y RCP que se va a llevar a cabo en el Club Centro Social a partir de las 10 horas. La entrada es gratuita, pero sería de mucha ayuda colaborar con un alimento no perecedero para donarlo al merendero Mano Dura. Los esperamos a todos ahí. Un abrazo. Hola, ¿cómo están amigos de Brinkman? Los quiero invitar este sábado a un taller de RCP y primeros auxilios que se va a hacer en forma totalmente gratuita. El objetivo de esto es que seamos una sociedad más capacitada y aparte ayudar al merendero Mano Dura. Así que lo único que te pedimos es que traigas un alimento no perecedero y de esa forma podés colaborar con el merendero Mano Dura. Así que, bueno, un abrazo desde acá, desde Capital, desde Buenos Aires, a Ariel Oliva, que es un poco el motor de todo esto. Y bueno, decirles que les mando un gran abrazo. Algunos ya me conocen a través de Ariel, yo soy Mariano, el papá de Tomás y tengo una página en Facebook que se llama Carreras con Tomás y en esa página transmito todo lo referente a la cardioprotección ya que, bueno, no sé si muchos saben, pero yo en el 4 de marzo del 2015 perdí a mi hijo de 15 años en una cancha de fútbol por muerte súbita. Así que no tuvo la posibilidad de que nadie lo asista de buena manera y eso generó que no se pueda salvar su vida. Así que yo estoy trabajando mucho en esto y me parece buenísimo todo lo que está haciendo Ariel que un poco todo esto empezó a través de mi página y de lo que él pudo ver que yo estaba haciendo. Así que para mí es un orgullo enorme que Ariel esté haciendo todo esto. Así que bueno, no falten, vayan, capacítense, aprendan que vamos a armar una sociedad más solidaria. Un abrazo para todos. Bueno, veíamos a Germán Orellana, a Capocha, al Tomy Breso y a Julián Chico y bueno, también aquí al final, contame un poco lo de Mariano también. Bueno, Mariano, yo siempre digo en todos lados. Vamos, nombre y apellido. Mariano Casoy. Sí. En todos los lugares digo lo mismo porque es la verdad. Mariano, siento que es la resiliencia hecha persona realmente porque así como lo cuenta él haber sufrido la pérdida de su hijo él automáticamente empezó a trabajar para todo este tipo de causas solidarias. Él inclusive consiguió para una ONG de Buenos Aires que se llama Sonrisa que son comedores de chicos que son muchísimos los chicos que asisten ahí él consiguió desfibriladores para que esos lugares estén cardioprotegidos. Y en todos los lugares donde puede, corre triatlón representando un poco la causa que es tratar de concientizar y capacitar. El tema de la muerte súbita también, ¿no? Exactamente. Y qué hacer en este caso, ¿no? Cuando hay un caso así. Bueno, creo que está hecha la invitación, el temario está abierto, falta decir que es para todo tipo de público, ¿no es cierto? Es para toda la familia, lo ideal, como decimos siempre, que asistan todos desde el más chiquito hasta el más grande, porque lo importante es que todos estén capacitados. Y con más razón, que nosotros seguimos trabajando y apostando a que estas capacitaciones sean gratuitas. Entonces, que aprovechen esa oportunidad. Porque como decimos siempre, lamentablemente, hoy nada es gratis y esto es algo fundamental que les va a servir. Ojalá que no lo tengan que utilizar nunca, pero en el momento que lo tengan que utilizar que lo sepan y que estén preparados para una circunstancia compleja o una circunstancia básica, pero que por lo menos sepan qué hacer. Eso es lo más importante. Bueno, recordamos día, horario y lugar. Sábado 16, este sábado que viene, en el Salón del Centro Social a las 10 horas. Arrancamos a partir de las 10 horas y pensamos que más o menos nos podemos llegar a extender hasta las 13 horas aproximadamente. Un alimento no perecedero. Un alimento no perecedero. No es exigencia, pero si lo pueden aportar. No, no es exigencia para nada, pero el que pueda y que esté dentro de sus posibilidades, que por favor que colabore, porque los chicos lo necesitan. Esa es nuestra idea. Bueno, gracias Ariel y te estaremos acompañando entonces el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecerte principalmente porque siempre están acompañándonos y siempre nos están apoyando. Así que muchas gracias, Hernán.